Hola, buenas a todos, ¿qué pasa gente? Yo soy Combo y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Farming Simulator 22 y en esta ocasión os traigo un vídeo especial diferente donde no vamos a jugar como tal, vamos a analizar y a clasificar todos los packs, DLCs y expansiones que ha sacado Farming Simulator 22 en estos dos años de vida. Vamos incluso a ver un poco qué hizo Farming Simulator 19, qué podemos esperar de Farming Simulator hasta que salga el próximo Farming Simulator, etcétera, etcétera. Estamos ahora mismo en directo en la plataforma morada y en YouTube haciendo este vídeo porque la gente del chat va a interferir, va a dar su opinión, va a decirme contra lo que yo estoy diciendo, etcétera, etcétera y por eso os aviso. Si ustedes queréis participar en este tipo de cosas, pues ya sabéis, pasaros que estamos casi todos los días a partir de las 6 de la tarde en ambas plataformas. Primero en la morada y luego en ambas cuando empezamos a jugar. Farming Simulator 22 salió el 22 de noviembre de 2021 y llegó con muchas novedades respecto al 19. Entre otras cosas traía el Seasons, la parte solo de las estaciones, incorporado en el propio juego, traía fábricas que también eran mods del anterior, igual que el Seasons, traía nieve, traía... bueno, nieve sí traía el otro, no recuerdo. Traía la sal, traía sal superútil, todo el mundo. La verdad es que quién no, quién no se ha puesto a tirar sal por ahí en su partida. Y entre otras cosas traía, si precomprabas el juego, este pack, el Clash Sherian Sadler Track. Los packs que son un vehículo, lo vamos a ver por encima, pero no vamos a clasificarlo. Este pack a día de hoy se puede comprar por 4 euros, pero lo regalaban precomprando el juego. Yo lo precompré y me vino. Bueno, este pack es una de estos de purín, que está chula, pero que este tipo de cosas yo no suelo utilizarlo. Para los que les gusta tener mucha variedad de vehículos y tal y cual, pues está bien. Este vehículo yo lo he visto utilizar para otras cosas también, no solo para esto. Lo primero que salió para comprar, porque esto no estaba en venta en ese momento, era esto, el año 1. ¿Qué trae el año 1 de Farmix Simulator 22 y que vamos a ver ahora? Trae estos 4 packs. En marzo salió el Antonio Carraro Pack, en junio salió el Kubota Pack, en agosto el Vermeer Pack y a finales de año, cuando cumplió un año, salió el Platinum Expansion. Estos 4 packs conforman el año 1, el Season Pass 1 y cuesta a día de hoy 30 euros. Voy a decir los precios oficiales, pero ya sabéis que podéis comprar todos estos packs muchísimo más baratos en Instant Gaming, utilizando el link que tenéis abajo en la descripción. Y además, así apoyaréis el canal. Bien, vamos a ver estos packs uno por uno. Primero, el Carraro Pack. Este es el orden en el que se publica, ¿no? Bueno, este era un bundle que tenía ahí, que tenía un tractor. Bueno, vamos a ver el primero también, vamos a ver, total. Traía el tractor, este es de Thor, que costaba un euro creo al principio, el Fendt y un camión Mac. ¿Vale? Este tipo de cosas. Bueno, por este precio, si os gusta este tipo de cosas, pues por dos euros la verdad es irrisorio el precio. Y tenéis más vehículos. Yo no soy muy fan de este tipo de cosas. Por ejemplo, si estos tres mods, estos fuesen tres mods, tampoco los tendrías en principio. El primero, Antonio Carraro Pack, el único pack que yo compré en su momento, traía novedades, traía cosas nuevas, traía cosas que no tenía en el juego base. Por lo cual, me parece bien. Su precio de salida fueron 10 euros, igual que lo que vale a día de hoy. Y traía vehículos pequeños de la marca Carraro, que es una marca italiana. Estos vehículos pequeños eran muy buenos, por ejemplo, para utilizar en viñas y en olivos del juego. Pero se pueden utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, este, el Tigre Carr, yo lo utilicé bastante en la serie de All Stream Farm. Y, por ejemplo, para Hopperman, para cosas a mano y tal, puede estar interesante. Luego tenéis estos, los Tonic, que son reversibles. Lo cual, en los viñedos también lo he utilizado alguna que otra vez. Pero, realmente, poco más aporta este pack. Aporta tractores pequeños, que si estáis especializados en viñedos, pues puede estar bien, pero para poco más. Realmente, 10 euros por algo que vais a utilizar muy poco. Salvo que seáis el target de eso en concreto. A mí, personalmente, me parece un poco meh. Vamos a pasar al siguiente, que fue el Precision Farming. Un mod que ya estaba en Farmers y Monitor 19, que era un mod, pero es un pack. Igual que luego veremos también el Emergency Pack. Este pack era gratuito, lo cual, eso siempre es bueno. Y traía diferentes vehículos. Traía estas dos, que son una esparcidora de, yo digo de veneno, pero en verdad es herbicida. Y una de Purín, más dos Isaria, que es para analizar los campos. Y dos casas de estas, para ampliar el rango, que esto prácticamente nadie lo utiliza. Pero bueno, diréis, ¡buah, qué soso! No, hombre, casi todos sabéis que esto trae muchísimo más. Esto mete en el juego un nuevo sistema, llamado Precision Farming, Agricultura de Precisión, que cambia por completo las reglas de cómo funcionan los porcentajes de mejora de los campos. Entre otras cosas, arar ya no suele ser interesante. Fumigar las hierbas tiene beneficios sobre utilizar una escardadora. El tema del abono funciona diferente. La cal también, porque va por temas de nitrógeno, etcétera, etcétera. Y cambia bastante la forma de jugar, es muy diferente, es decir, pero cambia bastante el juego. A mí me gusta, no juego todas las partidas con esto, algunas sí las juego y otras no. Luego salió otro gratuito, que en su momento me gustó bastante, que era el Agi Pack. Es un pack que trae diferentes cintas transportadoras y sin fines, y trae unos silos especiales para, principalmente, aunque muchos de estos silos son útiles, bueno, son útiles, quiero decir que no son solo para eso, la principal novedad que traía era el poder o el tener que meter en los silos desde arriba, o sea, con un sinfín o una cinta, meter desde arriba en el silo el grano. Y luego sacarlo por abajo con otro, este es el silo, ¿no? Por abajo con otra cinta para sacarlo. Eso estaba muy guapo, daba mucho realismo, estaba muy bien. Pero traía una cosa muy interesante, que es que podíamos hacer semillas utilizando unos productos y un apero en concreto, que metiéndole grano, por ejemplo, de trigo, nos sacaba semillas. Continuamos, y el siguiente pack, y que yo ya no me compré, porque recordad que yo no me compré ningún pack, porque la verdad es que no me gustaron prácticamente ninguno, hasta ahora que me los regalaron, de hecho, fue Kubota Pack. Kubota es una marca japonesa de tractores, que, aparte de todos estos tractores minicargadoras y UTVs, bueno, en este caso son RTVs, traía una función especial solo para los que tuviesen este pack, que es el poder montarte junto a tu compañero de trabajo en vehículos tipo coche o camiones, no en tractores. Esto era un mod de Farmacy Monitor 19, que lo que hacía es que tú pudieses montarte con tu compañero en el tractor o en cualquier vehículo. Por suerte, para nosotros, algún modder hizo que, si tenías el Kubota, pudiese sentarte en cualquier vehículo del juego. Creo que solo del juego base y mods de vehículos que lo incluyesen a partir de ese momento. A mí en su momento no me gustó, a día de hoy me gusta bastante algún vehículo como este, por ejemplo, que lo utilizo, pero realmente no aporta nada más que el poder sentarte junto a tus compañeros en multiplayer. Si no tienes amigos, no quieres el pack Kubota. Continuamos y salió este pack, que no es un pack, es un DLC, de un vehículo que cuesta dos euros y que, en principio, esto no viene incluido en el Season Pass, creo que yo lo tengo, por lo cual entiendo que en el Premium Pack sí lo incluyen, pero, en principio, esto no está incluido en el Season Pass como hemos podido comprobar antes. Vale dos euros y es un vehículo para las uvas. Es un vehículo algo diferente. Si te gusta mucho la uva por dos euritos, seguramente te rente en relación calidad-precio mejor que el Carraro. Y bueno, está interesante. Continuamos en el Season Pass del año 1 y tenemos el Vermeer Pack. Básicamente, nos añade un vehículo autopropulsado para hacer pacas y algunos aperos relacionados con él. Estos aperos no aportan prácticamente nada nuevo, es decir, por no decir sin él prácticamente, y este vehículo sí es nuevo. Es un autopropulsado para hacer pacas. ¿Es útil? Bueno, pues me parece igual de útil que el autopropulsado para segar la hierba. Si tú le vas a hacer muchas pacas, puede ser útil. Y si vas a hacer mucha hierba, también. A lo otro, quiero decir. Este cuesta 8 euros, cuesta 2 euros menos, pero sin embargo, no lo has metido en el Season Pass, igual que si costase 10 euros. Continuamos y salió uno de los mejores packs, bueno, mi punto de vista, al menos, de los que más aportan cosas, que fue el Pan and Hoses, o el Mangueras, como lo llamamos aquí. Este pack no está incluido en el Season 1 y fue lo que principalmente hizo que yo no me comprase finalmente el Season 1, porque si no, sí me lo hubiese comprado a posteriori. Este pack cuesta 18 euros y no está incluido en el Season Pass 1, como decía. Esta expansión, o pack, o como queráis llamarlo, lo que nos trae es un sistema de mangueras para distribuir purines o digestatos, incluso purines sólidos, que es una cosa que separa del purín. Además, trae un sistema de VGA muy complejo, muy complejo no es de difícil, sino muy elaborado, que podemos configurar de diferentes maneras. Como veréis, trae una cantidad de cosas gigantescas. De hecho, hay un vídeo, bueno, no un vídeo, un directo del canal, que es un vídeo realmente, que os dejaré aquí arriba, a la derecha, para que veáis dónde me enseñan a utilizar esto a la perfección. Me lo enseñan muy bien, porque aprendo del tirón. Así que, si queréis aprender, porque no sabéis todavía cómo es, aprended conmigo en este vídeo, que os dejo arriba a la derecha. Esto, básicamente, aparte de las VGA que podemos configurar como queramos, tanto más pequeñas, luego más grandes, no solo en tamaño, sino que haga una cosa, que no la haga, que convierta a hacer no sé cuánto, que la pondremos tal y cual, que entonces lo utilizaré yo en su momento, en la serie de Cielonca. Aparte de eso, nos permite utilizar la VGA, perdón, los purines, digestatos, etcétera, de manera que, si tenemos campos grandes, etcétera, podamos tirar mangueras, que van enchufadas a depósitos de purín y digestatos, de manera que, con un campo muy grande que sea, podemos andar con el tractor, abonando todo por completo, sin necesidad de ir cada 2x3 a recargar los purines, todo con un sistema de mangueras conectado a los purines, etcétera, etcétera. Está bastante interesante, yo en su origen pensaba que era mucho mejor, y luego me defraudó, pero luego, pensándolo bien, me sigue gustando bastante. Al principio pensaba que era como un sistema de mangueras, que tú lo dejabas y, como regaba, por así decirlo, pero con purín, y no es así. Ojalá, ojalá, alguien algún día, con este pack, haga un mod, que te obligue a tener que regar, y por ende, poner sistemas de manguera para regar. Sería genial, pero, no creo que esto pase nunca. Después de este, salió este vehículo, que es un Porsche Diesel Junior, que yo lo tenía ya, por cierto, de un mod, y que huella un eurito. ¿Te gusta? Te lo compras, un eurito, arfa, maravilloso. Y por último, el final, la troca final del Season Pass 1, fue el Platinum Expansion, el que para mí, ya os hago spoiler, me parece el mejor pack, que se ha hecho, de Farming Simulator 22, en estos dos años. El Platinum Expansion, se basa principalmente, en la madera. Una de las cosas, que menos me gustan a mí, de Farming, pero sin embargo, es uno de mis packs, o mi pack favorito. ¿Por qué? Porque es el que más incluye, cosas nuevas. Y a mí eso es lo que más me gusta, de los packs, ¿no? Que saquen cosas diferentes, cosas nuevas. Este además, traía un mapa, que era Silver Room Forest, que es un mapa, lógicamente, centrado en la madera. Donde, incluía una nueva mecánica, que era construir edificios, una montaña rusa, y un barco, que teníamos que traer madera, o diferentes tipos de madera, y metales, que es una cosa que me dieron también, aunque un poco de aquella manera, eso lo metieron bastante mal, para fabricar, estas, estos dos edificios, ¿no? Incluía una cantidad ingente, de vehículos, aperos, etcétera, incluso unos containers, para trabajar la madera. Metían un montón, incluso metían sprites, para marcar la madera, unos cables, para tirarlos, montaña arriba, o montaña abajo, pinzas de todo tipo, esto para romper la piedra, o sea, la verdad es que el pack, es una pasada, es decir, el pack, es una auténtica pasada, el mapa es precioso, aunque sí que es verdad, que el mapa, más allá de para usarlo, para la madera, no vale para nada, y la verdad es que decir, que a mí me parece, el mejor pack con diferencia, este pack, sí merece la pena lo que vale, son 20 euros, sí lo merece, totalmente, vais a pasar, en ese mapa, si tenéis, a ver, si vais a jugar solo, a lo mejor un poco aburrido, pero si tenéis amigos, para jugar a farming, más merece la pena de sobra, podéis jugar perfectamente, solo en ese mapa, una partida de más de 100 horas, fácil, y muy diferente, a la que vais a hacer, en otro tipo de mapas, esto cerraría, el año 1, a esto se le añadió, el Volvo Bundle, Bundle, perdón, Bundle, que trae, pues dos vehículos más, otro vehículo de este antiguo, que es súper útil, la verdad, y una grúa, Volvo, esta grúa Volvo, es la que, se denunció, es esta, no, no tiene nada que ver, verdad, o sí, o era para la gente, que no tenía esto, no lo sé, la verdad, esto no lo sé, luego salió, el año 2, este año 2, traía, bueno, no lo sabíamos al principio, pero traía, cinco expansiones, aunque una de ellas, trampa, no es una expansión, spoiler, no una expansión, pero por lo menos, no la han metido aquí, no como en el otro, que no venía, estas cinco son, la Gowell Pack, Hay and Forage Pack, Horse Aggrovation Pack, la Osbo Pack, y la Premium Expansion, valía 30 euros, igual que el año 1, 30 euros, hay un pack, que incluye, el año 1, el año 2, y el juego, que aunque ya tengas el juego, si no tienes ningún DLC, seguro que te sale rentable, pillarte ese pack, y en Instant Gaming además está, creo que es, o sea, menos de lo que vale el año 2, base, aquí en su página oficial, por menos, tienes el año 1, el año 2 y el juego, por 27, creo que era, algo así, o sea, que de locos, en Instant Gaming, abajo en la descripción, bien, el primero, es el Gowell Pack, este pack, si trae cosas nuevas, lo cual, es muy interesante, ¿qué cosas nuevas trae Combo?, pues mira, trae un vehículo, que hasta entonces, no existía en Family Simulator, diría que ni en mods, es un vehículo, de hecho, que yo, casualmente, había comentado bastantes veces, que me molaría que estuviese en el juego, porque la hice yo en la vida real, en un vídeo, no en la vida real exactamente, que es, una de estas dos, que son esto, es, una, encintadora, empacadora, barra, encintadora, estática, con, carga, le podemos meter, en el caso de esta, esta no la controlo yo, le podemos meter, hasta 20.000 litros, de carga, por ejemplo, de hierba, y, de manera estática, enchufado a un motor, en este caso, a un tractor, va a ir, haciendo pacas, encintándola, y, descargándola, que nosotros podremos ir, con nuestra, mini cargadora, o lo que sea, cogiéndola, pa, 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 o incluso, como hago yo, en la serie de Cielonca, lo anclo directamente, en la tienda, cuando, por ejemplo, una misión, nos manda a hacer pacas, lo pongo al lado de la tienda, directamente va descargando las pacas, pa, en la tienda, por lo cual, con mi cargadora paso, no tengo que hacer pacas, ni nada, esto vale para hacer todo tipo de pacas, de hecho, te añade, una cosa especial, que podéis hacer ahora, pacas, tanto, de, ración mezclada, para vacas, como de corte de remolache, que nos puede servir, por ejemplo, para llevarlo a nuestra BGA, por ejemplo, me dicen, por el chat, también, que, también coge paja fina, como tal, con lo cual, podríamos hacer ensilaje de paja fina, con empacas, vale, que puede ser interesante, si tenemos un campo de maíz, y queremos hacer paja fina, y hacer las pacas de ensilaje, en vez de, en un silo bunker, pues tenemos esto, la verdad que ahí me encanta, estoy enamorado de este, de este cacharro, lo verdad, estoy enamoradito, aparte de eso, trae un montón de empacadoras, de encintadoras, estas dos, que esto estaba en mod, pero me encanta también, es muy útil, para mover las pacas de esto, porque esto además, la puede poner normal, o la voltea, y me encanta, la verdad, continuamos, y tenemos el, Hay and Forage Pack, este pack, cuesta 10 euros, y como su primer nombre indica, vamos a hacer heno, y, forraje, que en verdad, forraje aquí, sería hierba, vale, trae unos vehículos, muy raros, la verdad, que yo no he visto nunca antes, y al cual, está preparado, como para ponerle directamente, segadoras y tal, por delante y por detrás, y trae este mini camioncillo, que esto ya existía, en un mod, hace muchísimo tiempo antes, que también utilicé yo, en OLED Trimfar, que me molaba mucho, ese mod, porque, le podías poner muchas cosas, todas las cosas que trae, de hecho, aquí, pero en el mod, traía más cosas, o sea, que lo han copiado incluso mal, se le puede enganchar, este remolque, este creo, que también es de ese, ¿no? al menos el otro lo tenía, y este para cargar cosas, lo tenía para purín, y esparcidor de estiércol, que este es esparcidor de estiércol, creo también, no estoy seguro, la cosa es que el otro era mejor incluso, y además, entre otras cosas, por si está aburrido, tiene esto, para cortar hierba a mano, que es gigantesco, por cierto, para hacerlo a mano, quiero decir, un poco raro, a mí no me gusta mucho este pack, pero bueno, si os mola mucho la hierba, y trabajáis muchísimo la hierba, pues bueno, tenéis diferentes opciones, bastantes opciones nuevas, de marcas y tal, quiero decir, y por 9.99, a lo mejor no os gusta mucho, pero bueno, dice, bueno, pues mira, es un añadido al Season Pass 2, me renta comprarlo, porque estaba indeciso, y con este, pues mira, me lo pillo, ¿sabes? Puede ser. Continuamos, y tenemos la Farcon 23, no, esto no tiene nada que ver, es free, pero esto no tiene nada que ver, fuera. Tenemos el Horch Aggrovation Pack, este pack, alguien, cuando yo puse que iba a hacer esto hoy, me dijo que le parecía el mejor, y que el mapa era el mejor mapa que había jugado nunca, porque era el mapa, para hacer campos grandes, porque le encantaba trabajar en los campos grandes, no sé qué. Yo entiendo que si te encantan los campos grandes, el mapa que trae esto, os va a encantar, pero el mapa literalmente, es un mini mapa, con un campo gigantesco, y 4 o 5 campitos alrededor. Es un campo, lo más absurdo de grande que os podéis imaginar, pero claro, si os gustan los campos gigantes, desde luego este os va a encantar. También te digo una cosa, si te gustan los campos gigantes, lo mejor es hacer tú un campo gigante, es muchísimo más rentable. ¿Qué trae este pack aparte del mapa? El mapa que por cierto viene del 19, si no recuerdo mal, ¿verdad? Trae diferentes aperos de la marca Horse, trae sembradoras, trae cultivadoras, trae escardadoras creo también, mulcher escardadora, trae grados de disco, trae bastantes cosas, es decir, trae bastantes. No ofrece una variedad de algo nuevo, tampoco, pero ofrece variedad en cuanto a, cuando vayas a comprar uno, pues a lo mejor ya con esto tienes dos modelos más, de casi todo, ¿sabes? Por lo cual, bueno, por 10 euros tampoco está mal. He de decir también, creo que lo he dicho al principio, pero hay un directo mío, un vídeo que os dejaré aquí arriba a la derecha, donde pruebo todas las cosas de todos los packs, de todos. Entre otras cosas, veréis el mapa este, y todos los aperos aquí en persona, ¿no? Continuamos y tenemos el Osvo Pack, que es un, no es un pack de vehículo, pero a efecto práctico, es como si fuese un pack de vehículo. Es un pack para viñedos, que nos trae esta máquina, que la verdad es que está bastante chula, porque es muy diferente a las máquinas de uva normal y corriente, y que puede abonar en un, o sea, es que no sé cómo explicarlo, saca por fuera dos cacharros así para afuera, y abona varios carriles a la vez, ¿vale? De las uvas. Y puede asistir a un vehículo al lado, ¿vale? Tiene una cuba de purín, dos cubas de purín, perdón, y tiene esto que no sé ni lo que haremos, windrover, no sé ni lo que es, esto es una, una heligadora, creo. Lo he dicho, si os mola mucho la uva, este vehículo está guapo, y lo otro, pues no aporta mucho. Continuamos el año dos, y tenemos uno de los últimos packs que ha salido, que esto no es un pack, es un mod, igual que pasa con el Precision, es gratis, importante, y básicamente te mete unos bomberos que cambian, o sea, no es que cambien el juego, es que juegas otro juego, básicamente. Haces lo mismo, pero una vez que activas el tema de los bomberos, te llaman para asistir a emergencias. Las emergencias son accidentes de coche, que tenéis que cortar la puerta, no sé cuánto, incendios, esto se apaga no solo con este vehículo, se apaga también con manguera, ¿vale? Árboles que se han puesto en medio, un gatete que tienes que rescatarlo, tenemos un vídeo también en el canal, en Hop Berman, haciendo el emergency pack, también os lo dejaré aquí arriba a la derecha, por si queréis ver todas las cosas que se pueden hacer, están todas allí, ¿vale? Esto añade, esto que es de adorno, esto que no lo quieres poner realmente, y dos vehículos bastante chulos, es decir. Continuamos, tenemos el último vehiculito así de pago, que es el Case, no sé cómo se pronuncia esto en inglés, IH, Parmol, del aniversario de Case, ¿vale? Pues nada, otro vehiculito antiguo, más un Case IH, más una de estos frontal, por 1,50, baratito. Y por último, el colofón final del Season 2, es el Premium Expansion. Este Premium Expansion, al igual que el Platinum Expansion, trae un mapa y cosas nuevas. Lo principal nuevo que trae, es que mete tres nuevas cosechas, que forman un pack, porque es del mismo tipo, que son la zanahoria, la chirivía, y la remoracha roja. Son tipo hortaliza, que es un tipo nuevo, que meten en el juego, y hay ahora mismo vehículos de hortaliza, y para cosecharla y sembrarla, etcétera, nos meten un montón de vehículos, relacionados con ello. El mapa como tal, es un mapa bastante simple, muy simple, mete alguna fábrica nueva, como una de patatas fritas, y una de pianos, que en verdad es como si fuera, para crear un edificio, como lo del barco y cosas así, pero es para pianos, y poco más. El mapa, la verdad es que es bastante sosete, yo estoy jugando la serie de Cielón, que la estoy jugando yo ahí, pero por eso mismo, porque es muy simple, y lo que yo quiero es cambiar cosas en el mapa, la podéis ver también, si os gusta. Luego trae algunos vehículos, así tipo polaco, así antiguo, este que no es para nada de ese estilo, pero bueno, una furgoneta que me encanta, estoy enamorado de la furgoneta, y trae las cosechadoras, y todos los aperos, relacionados con, la cosecha, siembra, etcétera, de estas hortalizas. trae alguna máquina muy interesante, como esta, por ejemplo, las, eh, escargadoras, estas son las mejores, relación calidad-precio, con diferencia, la mejor para empezar, son estas, ya lo puedo decir yo, y trae algunas cositas interesantes, por ejemplo, este silo, que está muy chulo, y trae un sistema de cajas, que se utiliza, con estas cargadoras, estas cosechadoras, perdón, algunas de estas cosechadoras, algunas, directamente asisten, a un, a un remolque, otras, tienen tolva, y otras, hacen cajas, y luego tienes tú que recogerla, tienes que parar, tienes que recargar las cajas, al pasar que las recargas de manera automática, bueno, es interesante, no está a la altura, ni muchísimo menos, de la anterior, final de Season, pero bueno, tiene sus cositas, también todo eso, lo podéis ver en el vídeo, del directo ese que hicimos, vale, analizando todos los packs, y aparte tenéis una review, de Cielonca como tal, en el canal, que también os la dejaré, por aquí arriba a la derecha, luego no me acordaré, de la mitad de las cosas, pero yo lo intentaré, lo intentaré gente, tenlo en cuenta, si no lo pongo, recordad, pues de esas cosas, ponéis review, Cielonca, combo, a ver que sale, y con eso, terminamos, todos los packs, ahora, vamos a clasificarlos, cuáles a mí, me gustan más, y cuáles me gustan menos, para ello, por supuesto, como toda tier list, hay que cambiar, el nombre de las categorías, porque si no, tiene ningún sentido, muy bien, yo voy a dar mi opinión, y voy a razonar el por qué, como ustedes, podéis opinar desde el chat, ha empezado entonces, de abajo arriba, ha empezado por este, el Belmer, las caras de Belmer, el Belmer, recordemos, traía, algunas cosas, para hacer pacas, y en especial, lo que traía era, este vehículo, autopropulsado, para hacer pacas, a mí, me parece bastante, meh, vale, no lo llego, ni aceptable, no es para echarlo, pero me parece bastante meh, este pack, costaba 10 euros, y venía incluido, con el Season Pass, uno de ellos, no me acuerdo, Pamahos, a mí me gustó muchísimo, me pareció el mejor, con diferencia, durante mucho tiempo, hasta que yo descubrí, cómo funcionaba realmente, y pensaba que era un sistema de manguera, para abonar el campo, tenía que dejarlo allí, en las mangueras, luego cuando fuese a cosecha, tenía que recogerla, algo así, no era eso, pero aún y todo, me parece muy buen pack, me gusta mucho, el sistema de las BGA, de hecho, tanto es así, que el colofón final, de la serie de Ceronca, será eso, no es lo que acabe con la serie, sino, como el culmen, donde lleguemos al tope de objetivo, y, yo voy a poner que me encanta, vale, que me encanta, no quiere decir que sea mejor, pero, está mucho más que está bien, está entre, está bien, y, y me encanta, eh, pero, yo creo que está más, me encanta, que está bien, me encanta, ahora sí, ¿no? perdonadme por el retraso, y también por tardar mucho, vamos, es una entre medio, me encanta, y está bien, vale, y así no se veía a nadie, siguiente, Cielonca, o lo que lo mismo, Premium Expansion, esto, aparte del mapa, trae las nuevas cosechas, esas nuevas cosechas, las podéis utilizar en cualquier mapa, amigas cosechas, la verdad, es que no soy muy fan de esas cosechas, son muy tediosas, más incluso que las patatas, al menos como la trae el juego base, y a mí no me gustan, sinceramente, me gusta para hacerla alguna vez, de Higo a Breva, pero tú sabes, y el mapa es bastante meh, aunque yo lo he utilizado para la nueva serie, lo he utilizado porque es muy moldeable, pero realmente, y por la novedad, ¿no? pero realmente el mapa es bastante meh, no sé si llegaría a ponerlo en meh, porque trae una mecánica nueva, como son las cosechas, y pueden meterlo en otro sitio, meh me parece bastante mal, un poco caro para lo que trae, es decir, yo lo voy a poner en aceptable, un aceptable bajo, no creo que meh, vale, meh está muy lejos de ser meh, pero es un aceptable bajo, ¿vale? está bastante lejos de ser meh, bien, continuamos, Precision Farming, Precision Farming, es un mod, pero que realmente era un pack, entre comillas, ¿no? subvencionado, por cierto, por la Unión Europea, y por, por John Deere, y la verdad es que Precision Pack, está muy bien, está muy bien, a mí me gusta mucho, no lo usaría siempre, es verdad que ellos al implementarlo, se cargaron alguna cosa, y no lo han solucionado, no entenderé nunca por qué, no voy a decir que me encanta, como lo vendían, me encantaba, pero luego no era eso, ni de cerca, entonces, yo creo que rotundamente, va a estar en, está muy bien, al menos para mi gusto, está muy bien, muy bien, llegamos al Platinum Expansion, y claro, la verdad es que, teniendo en cuenta que yo he dicho, que era mi favorito, pues sabemos dónde va a ir, pero bueno, bueno, no tengo por qué poner ninguno, me encanta, también te digo, Platinum Expansion, traía un mapa muy bonito, es decir, no es el mejor mapa de árboles, también te digo, los hay mejores en mods, pero es muy bonito, trae mecánicas nuevas, como el hacer edificios, por así decirlo, trae una cantidad absurda, absurda, de aperos y cosas para árboles, y un montón de cosas nuevas, para árboles, que eso hay que tenerlo en cuenta, que a mí no me gusten los árboles, no hay razón para no valorarlo, yo soy bastante objetivo, cuando opino sobre las cosas, luego diferente, yo puedo poner para echarlo, porque esto es la categoría, de mi gusto, ¿vale? Yo puedo poner aquí para echarlo, para echarlo, es que no me gusta nada del alodio, para echarlo, pero no vas así, porque me parece muy buen pack, y aunque a mí no me gusta la madera, de vez en cuando me apetece hacer algo así, así que yo voy a ponerlo en, me encanta, me parece de lejos el mejor pack, además de lejos, de lejos, muy bien, continuamos, Oxbow Pack, un pack, que prácticamente podría haber sido, un pack de vehículos, como por ejemplo, el Aero, o el Clash, estos están aquí, a diferencia de los otros, porque pone pack aquí, pero realmente, esto podría ser un vehículo de un euro, pero bueno, el Oxbow Pack es bastante flojillo, es decir, también es verdad que hay que tener en cuenta, el precio, el precio es más barato que el resto, que costaba 7 o algo así, ¿no? Y añade, algo nuevo, para las uvas, que es el sistema ese, para fumigarlas, ¿no? Pero bueno, tú sabes, no está malote, yo diría que es aceptable, teniendo en cuenta que es más barato, si costase 10, lo pondría en me, pero como cuesta 8 o 7, no lo puedo decir exactamente, voy a ponerlo en aceptable, llegamos a Kubota Pack, la marca japonesa de tractores, Kubota Pack, trae algo nuevo al juego, que es, el poder montarte en vehículos, de camión, coche o UTV, no los tractores, jamás entenderé, ¿por qué no te deja sentarte en los tractores? Esto es una cosa que jamás entenderé yo, aparte de eso, te trae bastantes vehículos de la marca Kubota, ¿qué tienen de especial estos vehículos? Nada, son bonitos, sí, es verdad, son bastante bonitos, trae algo especial, ¿no? Realmente no trae nada especial, gracias a él, tenemos un mod, que te permite sentarte, en los tractores también, pero eso no es mérito de Kubota, no sé si ponerlo en está bien, o en aceptable, es decir, teniendo en cuenta que cuesta 10 euros, y los tractores son bastante bonitos, eso sí es verdad, ese mérito, no se lo puede quitar, y que atrae, una mecánica nueva, aunque no esté completa, pero bueno, todo el mundo tiene acceso al mod, creo que incluso es para consola, voy a ponerlo en está bien, vale, en está bien, pero podría estar cerca de estar inaceptable, es decir, pasamos ahora a Horse Aggrovation Pack, que también nos trae un mapa, recordad, el mapa más horrendo del mundo, para mi gusto, lo siento, es decirlo, y nos trae muchísima cantidad de aperos, trae muchísimo, pero muchísimo, o sea, yo diría que es el pack pequeño, que más aperos trae, pero con diferencia, puede ser en relación calidad, o sea, en relación cantidad 2 a 1, con el siguiente, de los packs pequeños, estamos hablando, se trae una cantidad ingente de aperos, por tal cantidad de aperos, la marca Horse, que en general suele tener buenos aperos, y que trae un mapa, me guste o no me guste, vale, luego, es un extra que trae, yo diría que es aceptable, no voy a ponerlo en está bien, pero es aceptable, también tienes que tener en cuenta, que yo soy bastante crítico con estos packs, porque en general, me parecen bastante malos, teniendo en cuenta las cosas, que podían traer en los packs, pasamos ahora, a Hay and Forage, este pack, lo único nuevo que trae, es el vehículo este, en el que tú vas andando, cortando el césped, y, los tractores esos pequeñitos, que se le pueden acoplar, sí que es verdad, que trae el mini camioncillo ese, pero que realmente no es nuevo, es de un mod, que lo han metido ahí, con calzador, tampoco tiene mucho sentido meterlo ahí, a mí no me gusta nada, la verdad, a mí este pack, es que no me gusta, es que de hecho, para utilizar el camioncillo ese, me bajo el mod, que es mejor, es que es mejor, además, no sé si es para echarlo, en verdad, es que estoy pensando, en verdad, no sé si es para echarlo, mira, Santi dice que sí, no sé si es para echarlo, es que no sé si es para echarlo o me, la verdad es que digo, no es para echarlo, pero digo que si este no es para echarlo, ¿cuál va a ser para echarlo? Es que yo diría que es para echarlo, sí, yo que sí que va a ser para echarlo, en verdad va a ser para echarlo, mira que a mí me gusta cortar hierbas, y hacer pacas, pero es que en verdad es para echarlo, es que no aporta, es que es una mierda, en verdad es una mierda, sinceramente, lo siento, lo siento. Bueno, pasamos ahora a Gowail, que me he enterado hoy que es Gowail, y no Gowail, yo poniéndolo mal toda mi vida, pensaba que eran dos L's y L, este pack sí trae cosas nuevas, nos trae este apero y el otro, que es igual, pero más o menos igual, que es la encintadora barra empacadora estática, que además nos permite hacer pacas que no existían en el juego base, lo cual está muy bien, está muy bien, yo ya lo he utilizado en varios de estos, yo estoy enamorado del cacharro este, ya solo con esto, o sea, si traiese este cacharro solo, y lo de hacer las pacas nuevas, y costase 5€, me encantaría, vale el doble, pero trae bastantes cosas más, las pinzas también están muy bien, es bonito los colores, bueno, bonito los colores no es algo malo, bueno, el Kubota está bien y no es aceptable, por lo bonito de los colores, sinceramente, si no tiene aceptable, seamos sinceros, yo a mí me parece bastante bien, yo voy a ponerlo en está muy bien, no me encanta, pero de hecho, de todos los que hay, puede ser que esté el que más cerca esté, me encanta, por la relación, lo que trae precio, porque si no estaría el pan en juego, lo que pasa es que el pan en juego es bastante más caro, pero baby, esto solamente es un vehículo, 2€, está aquí, porque el tío de la Tierly le ha puesto, realmente, a mí, sinceramente, este tipo de pack, me parecen para echarlo, lo siento, lo siento, es con pack de bonita para echarlo, me da igual, me encanta, y debería ante cuidado, vale 2€, venga, no ponéles en mes, es que vale 2€, es verdad gente, sinceramente, vale 2€, es que vale 2€, si te gusta, te gastas 2€, además que creo que viene en algún pack, no sé si en el Premium Pack, no en el Premium Expansion, sino en el Premium Pack, porque yo la tengo, tiene que ser en el Premium Expansion, porque yo la tengo, y no sale en ningún year, así que no lo sé, bueno, vamos a seguir ahora con el Emergency Pack, que recordemos, es un mod, y, eh, nos trae, todas las cosas de hacer de bomberos, esto a la hora de clasificarlo, es bastante complicado, porque esto realmente, a tu día a día, no aporta nada, en tu partida, yo no creo que tú de normal, estés cosechando, y de repente, te vayas corriendo, a apagar un fuego, no lo sé, para jugar, de vez en cuando, está bien, pero poco más, estaría entre me, y aceptable, pero creo que es bastante más me, que aceptable, para si a un día, está guapo, a nosotros nos fue un poco mal, pero puede ser por el Multiplayer, y porque era en Hopperman, pero es bastante, bastante me, muy bien, continuamos con el Clash, este vehículo, yo lo tengo desde el principio, porque venía al precomprarlo, y eso que yo lo compré, por Istian Gaming, pero venía igualmente al precomprarlo, ¿sabéis cuántas veces he utilizado, este vehículo? Entre cero y ninguna, es decir, cuesta 4 euros, lo cual es una pasada, 4 euros, para esto, por su precio, por su precio, al igual que el Emergency Pack, por su precio, va a irse a empacharlo, porque que esto cueste 4 euros, me parece, de delito, directamente, vale, continuamos, Antonio Carraro Pack, este pack, trae cosas nuevas, que son este tipo de vehículos, así, muy pequeñitos, que caben muy bien entre los viñedos, traía los primeros vehículos reversibles del juego, si no recuerdo mal, creo que antes no estaban, trae el Tigre Car, es un vehículo bastante chulo, es decir, a mí el Tigre Car me gusta bastante, y traía los considerados, Pascuali, Pascuali era una marca, creo, español, no estoy seguro, traía el primer Pascuali, si es el juego oficial, creo, y este tipo de cosita, traía cosas nuevas, sí, merece la pena 10 euros, meh, meh, yo diría que es un aceptable, de manual, está bien, no creo que llegue, está bien, la verdad, simplemente, nos queda el último, Agi Pack, este pack era gratis, importante, y nos traía unos hilos, bastante chulos, que teníamos que cargarlo por arriba, y descargarlo por abajo, a mí me gusta bastante, no lo utilizo mucho, es decir, y lo más importante, era gratis, yo creo que este pack, porque tenéis que tener en cuenta también, que es la única forma del juego, de hacer semillas, del juego base, estamos hablando, aquí no estamos entrando en mods, si entramos en mods, ya entramos en otro mundo por completo, aparte de todo lo que trae, y es gratis, yo diría que está bien, a mí me parece que está bien, la verdad, y con esto terminamos la tier list, de todos los packs, expansiones del juego, ahora, vamos a ver, que podemos esperar, en el siguiente año, de haberlo, porque aún no se ha confirmado, que vaya a haber, otro año, como tal, otro year 3, season pass, lo que sí sabemos, es que ya no va a salir, Farming Simulator 24, porque habría salido ya, de hecho ya se habría lanzado, no tendría sentido, lanzarlo ya en 2024, y suponiendo, que vaya a salir, un Farming Simulator 25, que podríamos esperar, y que nos gustaría, importante, que saliese, siendo realistas, por supuesto, en un year 3, entonces, vamos a ver, para ello, antes, que nos trajo, Farming Simulator 19, que me parece algo, bastante interesante, y bueno gente, por aquí vamos a cerrar, esta tier list, clasificación, análisis, de todos los packs, que han salido, ha quedado un poco larga, yo luego la editaré, por supuesto, pero ha quedado, mucho más larga, de lo que yo esperaba, yo esperaba que durase, 15, 20 minutos el vídeo, se ha quedado muy largo, quiere decir, que hemos hablado, muchas cosas interesantes, porque si no, no estarían en el vídeo, así que nada, recordaros, que si os gusta este tipo de contenido, muchas veces lo hacemos en directo, y también, que podéis apoyar el canal, uniéndoos, aquí abajo, en el vídeo, podéis uniros, y podéis apoyar el canal, económicamente, desde un solo euro, ya estaréis apoyando el canal, pero podéis hacerlo, con tres y con cinco, con diferentes beneficios, tenéis emoticonos, para los comentarios, tenéis acceso a vídeos anticipados, etcétera, etcétera, así que nada, como siempre, muchísimas gracias, por llegar hasta aquí, like si os ha gustado, dislike si no, suscribiros para más vídeos, si es que no lo estáis, nos vemos en el próximo directo, o en el próximo vídeo, chao, Chau. 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 Gracias por ver el video.